En este trabajo científico publicado titulado Chaotic Image Inscription Using Cell Random As Ampli de los actores Xiuwen, Xiuwen, Amin vamos a saber qué problema plantean y además cuál es su solución que ellos permiten explicarles El problema que ellos intentan solucionar básicamente se basa en la seguridad de la imagen Básicamente ellos plantean que con el desarrollo de las redes y las crecientes consecuencias de la imagen la seguridad de la imagen se convierte en un problema de mucha importancia en el mundo Esta situación va, ellos plantean que enfrentar dos problemas principalmente el acceso no autorizado en la dirección de falsificaciones Además los sistemas de incaptación de imágenes actuales declaran la resolución de las imágenes de Xiuwen Con respecto al estado del arte, las principales resoluciones que ellos plantean un esquema de protección de derechos de autor de imágenes basado en la técnica y el cálculo de la imagen integral El otro texto que ellos revisan es Arte Aof que plantea un esquema de cifra de imágenes basado en la imagen integral y técnicas de protección de Xiuwen En cuanto a ellos mismos, nos van a plantear lo que puede ser que un esquema de cifra de varias imágenes sobre la base de la imagen En este cuadro ya tenemos los puntos débiles de las revisiones que realizan esto del arte Cada autor necesariamente tiene algún punto de ley En el caso del primer autor Este punto debe sería la resolución de la imagen indiana 3D reconstruida Es básicamente degradada cuando el factor de ampliación aumenta Ese sería el punto del caso del primer autor Entonces el segundo autor, Piaos, que es Si bien es altamente seguro y robusto la propuesta que ellos plantean Sin embargo se incurren problemas de integración de la resolución En cuanto a la nueva propuesta que ellos realizan Tienen una crítica hacia ellos mismos Que es el proceso cifra complicado y las cargas de la retención vial Para el aporte de los factores se puede hacer mediante esquema de bloques Este es un esquema de mejora de integración de imágenes Basado en la conversión de la profundidad de imágenes integrales y autómatas celulares híbridos Cuando es una imagen, básicamente la imagen que nosotros queremos ejecutar Pasa por una división de canales Luego pasa a calcular las matrículas de imágenes elementales Luego un mapeo inteligente de píxeles Y así siguiendo con el cálculo de matrículas de imágenes elementales de profundidad convertida Para luego pasar a mascarillas Mápeos jurídicos caóticos Y luego integración de canales encriptados Entonces para hacer todo este esquema de bloques Simplemente el autor propone los grandes procesos Procesos El primer proceso se llama procesos de incriptación Como la imagen bien muestra ahí La imagen se divide en tres canales m y g Cada componente es registrado por cálculos computacionales de la matriz de imágenes Como una matriz de imágenes elementales Luego el algoritmo de mapeo inteligente transforma en la matriz registrada En una matriz registrada de profundidad compartida Cada canal es enmascada Por una secuencia de diseño del vector Y al final los tres canales codificados se van a combinar Para obtener la imagen codificada que se ve al final de la imagen El otro proceso es el proceso de disifrado El disifrado de imagen es el inverso del proceso de disifrado de imagen Y básicamente se va a utilizar la matriz de imágenes elementales De profundidad convertida en cada canal Cada canal R, canal B o canal G En cuanto a la matriz que se usan Los autores ponen su esquema propuesto Por ejemplo, la matriz que se usan es el inverso En este análisis de histogramas se va a ver Cómo está distribuido uniformemente la imagen cifrada En cuanto a los colores del RGBG El siguiente método que se utiliza en este espacio de clave es el análisis de disfacibilidad En este esquema se está propuesto proporcionando un alto grado de seguridad Bueno, a causa de las múltiples dimensiones del espacio de clave de seguridad Que va a comprender, digamos, los parámetros iniciales del sistema de recogido La distancia recogida La distancia G O también los parámetros iniciales de los mapas logísticos caóticos Y así En las tres imágenes vemos que En la imagen G se utilizaba con distancia 1 En la imagen H En la imagen G se utilizaba los parámetros de mapas logísticos caóticos Y generalmente en la I se utilizaba con los autómatas Otra métrica que yo utilizo es análisis de picos de la relación señal-luido. Un pico de la relación señal-luido con altos valores corresponde a una fuerte similitud de la imagen encriptada y las originales. Entonces, vemos en la primera fila que serían las imágenes ABC, son imágenes reconstruidas por el sistema convencional. Y las imágenes de E y F son imágenes reconstruidas por el sistema propuesto. Vemos que cada imagen tiene una cierta mejora como el esquema propuesto, una mejor nitidez cuando, luego de haber sido situadas las imágenes que van a reconstruir, tienen una mejor reconstrucción, en cada imagen se ve una mejor. Entonces, el esquema propuesto de los actores, por ese sentido, está cumpliendo su objetivo. Otra métrica es la resistencia a los ataques de pérdida de datos. El esquema propuesto es muy resistente debido a las propiedades de tipologías más de las matrices de imágenes elementales. Por ejemplo, las imágenes que vemos en las imágenes A y D son imágenes reconstruidas con el esquema basado en los ramas de Fourier. Y las imágenes C y F son imágenes reconstruidas con el esquema basado en mapas caóticos. Entonces, se nota que las imágenes A y D tienen una mejor nitidez en cuanto a las otras imágenes, entonces, las que han propuesto presentan mejoras con las anteriores propuestas que ya se habían revisado. Básicamente, este es el autor. Los autores nos muestran que este es un experimento con pérdida de datos de un 90%. Un 90%, digamos, para los casos A, B y C y un 70% para los casos de E y F. Finalmente, algunas organizaciones críticas al artículo. Se puede decir que el artículo, aparte de que quiere demostrar un nuevo esquema para poder ingratar imágenes, explica detalladamente sus propuestas. Además, muestra una sección donde hay racionalidades de los métodos utilizados. Otro aporte muy bueno del artículo es que este esquema es importante ya que intenta solucionar la debilidad de muchos sistemas de criticación existentes, ya que además de ser robusto, puede ser alta resolución. Y algo otra vez que el artículo podría mejorar es en cuanto a la explicación de cómo sería la interacción de una aplicación práctica, es decir, qué claves tendría que ingresar a un usuario de este sistema. Gracias. Gracias.